Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte La misma pregunta, la misma respuesta de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo, soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte Mami, ¿qué querés que te cuentes? Todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo que suben con el sonaciente Voy a hacer historia en mi tierra y si muero mi música vive en la gente Me quieren bajar que lo intenten, bajo y subo cuando quiero como la corriente A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente Un beso a la mamá, abrí la sala, me fui del barrio antes de cumplir 20 Todos conocen a Trueno Mateo solo quiere que lo quieras dando vueltas a la luna sin encontrar la manera Con la cabeza en el barrio pero mi cuerpo está afuera maquiñando todo el día Aunque solamente quisiera que la mamá tenga lleno corazón y la latera Y si pudiera le pidiera a mi manito chucho un abrazo antes que se fuera Quise acompañarlo al cielo pero no tuve escalera Me dijo que acá mi historia es que en la cima no se espera que maldita soledad Sigo pensando en bajarle la luna a la mama Mi guacho a mi nieti también No drama, quédate la peli, la chain, la fama Sigo pensando en bajarle comida a mi pana No hay tiempo pa' nadie La cima me llama y yo justo quería mirarla en la cara Y decirle que mami cada año que pasa afuera está yo viendo más fuerte Ya hay las mismas preguntas, las mismas respuestas de siempre Ahora estamos arriba y subimos, 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 subimos por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, mañana te llamo No digas que no, mami si soy todo lo que me pide Busco la paz para mí pero algo me lo impide Give me your love, baby just give me your love Tienes que necesito Te juro que soy un buen pibe No digas que no Mami, si soy todo lo que me pide Busco la paz para mí, pero algo me lo impide Give me your love Baby, just give me your love Si sabes que I need it Te juro que soy un buen pibe Give me your love Baby, just give me your love Baby, just give me your love Mami, si soy todo lo que me pide Give me your love Baby, just give me your love Give me your love Mami, cada año que pasa afuera Está lloviendo más fuerte La misma pregunta, la misma respuesta de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo Soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo Ni menos las ganas de verte Mami, que quería que te cuente Todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio Y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo Que suben con eso naciente Voy a hacer historia en mi tierra Y si muero mi música vive en la gente Me quieren bajar que lo intenten Bajo y subo cuando quiero como la corriente A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente Un beso a la mama, abrí la sala Te fui del barrio antes de cumplir 20 Todos conocen al trueno Mateo solo quiere que lo quieras Dando vueltas a la luna sin encontrar la manera Con la cabeza en el barrio Pero mi cuerpo está afuera Maquiñando todo el día Aunque solamente quisiera que la mama tenga lleno Corazón y la ladera Y si pudiera le pidiera a mi hermanito Chucho un abrazo antes que se fuera Quise acompañarlo al cielo Pero no tuve escalera Me dijo que acá mi historia es que en la cima No se espera que maldita sol está Sigo pensando en Bajarle la luna a la mama Mi guacho, mi ñeri también No drama, quédate la belly, la chain, la fama Sigo pensando en Bajarle comida a mi pana No hay tiempo pa' nadie La cima me llama Y yo justo quería mirarla en la cara Y decirle que mami Cada año que pasa afuera Está yo viendo más fuerte Ya hay las mismas preguntas Las mismas respuestas de siempre Ahora estamos arriba Y subimos, 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 subimos Por suerte No perdí ni la sangre Ni el hambre, ni el tiempo Mañana te llamo No digas que no Mami si soy todo lo que me pides Poco la paz para mi Pero algo me repite Give me your love Baby just give me your love Usted sabe que I need it Usted sabe que I need it Usted sabe que I need it No digas que no Mami, cada año que pasa afuera Está lloviendo más fuerte La misma pregunta, la misma respuesta de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo Soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo Ni menos las ganas de verte Mami, ¿qué querías que te cuentes? Todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio Y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo Que suben con eso naciente Voy a hacer historia en mi tierra Y si muero mi música vive en la gente Me quieren bajar que lo intenten Bajo y subo cuando quiero como la corriente A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente Un beso a la mamá, abrí la sala Me fui del barrio antes de cumplir 20 Todos conocen a trueno Mateo solo quiere que lo quieras Dando vueltas a la luna sin encontrar la manera Con la cabeza en el barrio Pero mi cuerpo está afuera Maquiñando todo el día Aunque solamente quisiera que la mamá tenga lleno corazón y la heladera Y si pudiera le pidiera a mi hermanito chucho un abrazo antes que se fuera Quise acompañarlo al cielo pero no tuve escalera Me dijo que acá en mi historia es que en la cima no se espera Que maldita soledad Sigo pensando en bajarle la luna a la mamá Mami si soy todo lo que me pide Busco la paz para mí pero algo me lo impide Give me your love Baby just give me your love Se sabe que I need it Te juro que soy un buen pibe No diga que no Mami si soy todo lo que me pide Busco la paz para mí pero algo me lo impide Give me your love Baby just give me your love Se sabe que I need it Te juro que soy un buen piba Give me your love, baby, give me your love No, 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 no No, 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 no Give me your love, baby, give me your love Give me your love Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte La misma pregunta, la misma respuesta de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo, soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte Mami, ¿qué quería que te cuente? Todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo que suben con el sonaciente Voy a hacer historia en mi tierra y si muero mi música vive en la gente Me quieren bajar que lo intenten, bajo y subo cuando quiero como la corriente A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente Un beso a la mamá, abrí la sala, me fui del barrio antes de cumplir 20 Todos conocen a Trueno Mateo solo quiere que lo quieras dando vueltas a la luna Sin encontrar la manera, con la cabeza en el barrio, pero mi cuerpo está afuera Maquiñando todo el día, aunque solamente quisiera que la mamá tenga lleno, corazón y la ladera Y si pudiera le pidiera a mi manito chucho un abrazo antes que se fuera Quise acompañarlo al cielo, pero no tuve escalera Me dijo que acabo historia y que en la cima no se espera, que maldita sol está Sigo pensando en bajarle la luna a la mamá, mi guacho, mi nieto y también No drama, quédate la peli, la chain, la fama Sigo pensando en bajarle comida a mi pana, no hay tiempo pa' nadie La cima me llama y yo justo quería mirar la cara y decirle que mami Cada año que pasa afuera está yo viendo más fuerte Ya hay las mismas preguntas, las mismas respuestas que siempre Ahora estamos arriba y subimos, 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 subimos por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, mañana te llamo No digas que no, mami si soy todo lo que me pide Pucco la paz para mí, pero algo me lo impide Give me your love, baby just give me your love Si sabes que I need it, te juro que soy un buen pibe No digas que no, mami si soy todo lo que me pide Pucco la paz para mí, pero algo me lo impide Give me your love, baby just give me your love Si sabes que I need it, te juro que soy un buen pibe No digas que no, mami si soy todo lo que me pide Give me your love, baby just give me your love Give me your love Mami cada año que pasa afuera está yo viendo más fuerte Ya hay las mismas preguntas, las mismas respuestas de siempre Ahora estamos arriba y seguimos subiendo, soy el mismo guacho por suerte No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte Mami que quería que te cuente, todo lo que pienso lo digo de frente Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes Brindar por el chucho dos tragos al suelo que suben con el sonaciente Voy a hacer historia en mi tierra y sin muestra No perdí ni la sangre, ni el tiempo, ni el tiempo, ni la sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.